Con Susana Ábalos hablamos de la Expo Aprende Todo Mujer. Pero antes de ver este material, cariños especiales, para mi hermano Eduardo Azar, que cumple años el día 13, también saludamos al doctor Augusto Costaguta, a Analia Cambiazo y a Kuki Sosa. La verdad que es espectacular, estamos a full, corrido de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y con más de 200 talleres que fuimos presentando en el transcurso de estos días, aprendiendo de todo un poco, para capacitar a las artesanas, a las microemprendedoras o bien a las señoras amas de casa y abuelas que también usan como un arte recreativo, el arte decorativo. Hablemos de las profesoras, de las disertantes, ¿quiénes han venido a Corrientes? Bueno, ha llegado a Corrientes Alejandra Sández, muy destacada, igual que Marina Capano, que son dos especialistas a nivel Latinoamérica, que ya todos la conocen en el canal de Utilísima durante muchos años y que a su vez fueron conductoras y que también han hecho muchos libros y revistas que actualmente se encuentran en los kioscos. También hay profesoras del interior del Chaco, de Capital Corrientes y lo que quería destacar sobre todo que las alumnas que están participando de este evento es que ha llegado una delegación de Asunción del Paraguay que hayan venido de todo el interior de Corrientes, de tres islas, isletas, interior del Chaco, de Las Breñas, de San Roque. O sea que es una hermosura que la gente se interese por querer aprender, porque por supuesto que todo el nivel de profesoras que están, están muy seleccionadas y son las que se han destacado cada una en su rubro a nivel nacional, por supuesto. ¿Cómo surge esta Expo Aprende Toda Mujer? Y la idea es, como en todos los rubros por ahí hay competencia y como toda mujer en realidad abarca todo lo que es la parte del arte creativo por excelencia, más todo lo que es, se trate de la mujer, se me ocurrió hace dos años juntar profesoras de distintos talleres y que cada uno presente sus técnicas, a sus últimas técnicas y a su vez traiga más alumnado a sus propios talleres, que somos todas las que estamos capacitando hoy en día. ¿Saldo realmente positivo? La verdad que sí, porque a veces suele pasar de que hay como una competencia porque otros hacen lo mismo o que hay talleres que dictan lo mismo y esa no es la idea. La idea mía era justamente ir juntando cada vez más profesoras que tengan sus propios talleres de capacitación y no trabajar individualmente, sino juntarnos entre todas y que cada una brinde su especialidad. ¿Cuándo es el próximo encuentro de Toda Mujer? Y bueno, si Dios quiere, creo que para el mes de septiembre, dos años estuve ausente en la Expo Toda Mujer y Manualidades que se hacían en el Boca Unidos, así que con el tema a nivel de inestabilidad económica del país, es como que me dejé descansar un poco, pero ahora sí vuelve Toda Mujer en el Boca Unidos, si Dios quiere.